Las empresas auxiliares del automóvil emplean en Aragona 20.000 personas con la fabricación del nuevo Opel Corsa. De camino, esas industrias comienzan a competir para hacerse con alguna de las adjudicaciones de piezas que PSA, Peugeot, Citroën necesitarán a Cabero para ensamblar la sexta generación del Corsa. Estamos en una de las 200 empresas auxiliares del sector de la automoción que hay en esta comunidad. En esta, concretamente, fabrican herramientas a medida como esta. Cada vez que se cambia un modelo, cambian muchas de sus piezas y, por tanto, hacen falta nuevas herramientas para poder ensamblarlos. El anuncio hecho ayer de la llegada de la nueva generación del Corsa abre muchas oportunidades, nos dicen desde este sector, tanto para el mantenimiento y creación de empleo como para la llegada de nuevas inversiones. Pero se abre ahora para ellas un periodo muy intenso y muy concentrado en el tiempo.